Pásale, güerita, pásale, miran, amigo, quitan los tacos Pásale, güerita, pásale, miran, amigo, quitan los tacos Pastor de estradero de tripa de coapeños Pastor de estradero de tripa de coapeños Pastor de estradero de tripa de coapeños ¿Cuántos empujas, amigo? Pastor de estradero de tripa de coapeños Pastor de estradero de tripa de coapeños Los tacos empujas, amigo